¡Vamos aquí la gente! De bueno, vamos a petar hoy en el valle. ¡Vamos! Tienen que sacar a todos, claro. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Venga, esos de uña que se les ve bien ahí! ¡El último! ¡Aquí estamos, toda la cuadrilla! ¡Mirad toda la peña que hay aquí! ¡Dios mío! ¡El último! Está y todo, que es la hostia. Va a montar una empresa de eventos deportivos. Y yo lo organizo en las rutas. ¡Llévales tú, llévales tú! Y así lo grabo. Ya sabes por dónde es, ¿no? Sí, sí. Ahora os cojo yo. ¡Saludad! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Venga, ay! Ahí... Luego lo subimos a YouTube. ¡Venga, Vitor! ¡Ay! ¡Venga, va! Seguid al amarillo, el primero. ¿Qué pasa? Mira, hostia puta. Estoy grabando, venga. Ya lo grabo por abajo. ¡Apa David, venga! No te preocupes, que no vas a hacer nada. ¡Venga, chicos! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Nunca he visto tantas bicis en el valle juntas! ¡Se me están poniendo los pelos como escarpias con tantas bicis en el pueblo! ¡Madre mía! ¡Esto es una marcha ya! ¡Venga! ¡Venga, Sordeoña! ¡Cerrando carrera! ¡Vamos! ¡Que nos vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Bien, bien, bien. Gracias. Aquí tienes más espacio, menos algún paso, menos algún pasito que haga un árbol así. ¿Quieres que vaya yo primero, te aviso? No, se ven bien, hombre. A la izquierda el ebro, ¿eh? El ebro a la izquierda. Ahí, ahí, hemos puesto hasta bater ese, para que veáis, qué bien. Venga, esto es tuyo, es tu terreno, joder. Venga, rodilleras. Venga, yo cierro atrás. Cuando bajábamos por Villapasbata, algunos pegaban, esa es una piedra, pasaban a otra. Sí. Pero esto es que son. No, o sea, que es así, hombre. Me gustaba a decir que sí. No, es que sí, también. Pero, aquí que sí. Yo andando, tío, ¿qué pasa? Me falta otro por ahí. Me falta otro. Bueno, espero yo ahora. No, espero yo. Aquí estamos, con D'Artagnan. Pero qué pequeñita la tienes. Bueno, será por cámaras, ¿eh? No, hostia. Ah, va, eh. Sí, ahora ya está lleno, casi, creo. Esto es para calentar piernas, ¿eh? Luego cuando subí a Valderrama, ya me lo contáis. Gracias. Gracias. Gracias, Valderrama. Yo le he venido en la tienda. Ya no puedo ver ahí. Gracias. Gracias. Gracias.